Te bloqueo en la lista, pero por otra cuento veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Y ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Y ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volviera, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Gracias por ver el video.